Hola amigos bienvenidos a tu canal de Cecilia Eigan, en la clase del día de hoy vamos a aprender a determinar el área y el perímetro de un rombo, aquí nos están dando este rombo y nos dan las medidas, estas líneas, esta es la diagonal mayor, esta otra línea es la diagonal menor y aquí nos están dando esos valores ¿verdad? y la fórmula dice, área es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, sustituimos los valores y ponemos el valor de la diagonal mayor que son 8 y el valor de la diagonal menor que son 6 y si multiplicamos el 6, el 8 por el 6 son 6 por 8, 48 y lo dividimos sobre 2 porque así nos dice la fórmula ¿verdad? entonces si dividimos 48 sobre 2 nos dan 24, 48 sobre 2 y nos dan los 24, 24 centímetros cuadrados, este es el valor del área, ya tenemos el área de nuestro rombo, ahora vamos a encontrar el perímetro, para el perímetro la fórmula dice, perímetro es igual a 2 raíz cuadrada de diagonal mayor al cuadrado más diagonal menor al cuadrado, aquí sustituimos los valores y ponemos 2 raíz cuadrada de la diagonal mayor que son 8 ¿verdad? ponemos 8 al cuadrado más el valor de la diagonal menor que son 6 al cuadrado, seguimos con nuestra fórmula y decimos 2 raíz cuadrada de 8, 8 por 8 son 64 o mejor tú dices bueno 8 al cuadrado, 8 al cuadrado son 64 más 6 al cuadrado son 6 por 6, 36 entonces tenemos perímetro ponemos el 2 raíz cuadrada de los valores que tenemos aquí en la suma de 64 más 36, 64 más 36 son 100, entonces ponemos 2 por la raíz cuadrada de 100, que número tú multiplicas por sí mismo que te de 100, pues son 10, 10 por 10, 100, entonces la raíz cuadrada de 100 son 10 y si tú multiplicas 2 por 10 te dan 20, ya tenemos que nuestro perímetro son 20 centímetros cuadrados, ¿te fijas? aquí determinamos el área y el perímetro con los datos que nos dieron, aquí nos dieron los valores de las diagonales de la diagonal mayor, así como la diagonal menor, pero si tú tienes un rombo diferente, por ejemplo aquí dice, encuentra, no es para arriba, vamos a ponerlo aquí, dice encuentra el perímetro del rombo, aquí nos dicen que el lado, este lado, este lado, mide 3 centímetros, pero si tú te fijas, es un rombo que sus 4 lados miden igual, aquí vamos a suponer este rombo que mide sus lados 3 centímetros, todos miden lo mismo, entonces ponemos la fórmula diferente, ponemos la fórmula diferente, ponemos perímetro es igual a 4 por A o 4 por L, que es el lado, ¿verdad? entonces si vamos a sustituir los valores, ponemos 4, son 4 lados, por lo que mide el lado, en este caso mide 3, son 3 centímetros, y tenemos que 4 por 3 son 12, si lo quieres poner con fórmula, si lo quieres poner con fórmula, le pones 4 por 3, que te dan 12, ¿te fijas? entonces como en este caso que los lados miden lo mismo, miden 3 de cada uno, vamos a utilizar esta fórmula, y aquí ya sabemos que el perímetro son 12 centímetros cuadrados, ¿te fijas? o igual como lo hacíamos con las fórmulas del cuadrado, que era lado más lado más lado, pues es lo mismo, mira, 3 más 3 son 6, más 3 son 9, más 3 son 12, 12 centímetros cuadrados, esta fórmula funciona solamente cuando todos los lados miden lo mismo, ¿verdad? bueno, pero aquí tenemos otro ejemplo, mira, aquí nos dicen, encuentra el área usando la base y la altura, te fijas que depende de los datos que a ti te den, es como tú vas a utilizar tu fórmula, ese también es un rombo, en el rombo anterior nos daban la diagonal mayor y la diagonal menor, ¿verdad? que son estos, es el mismo rombo, ¿te fijas? pero ahora nos están dando otros datos, y con los datos que a ti te den, con esos datos vas a trabajar, por ejemplo, aquí para este rombo nos dice, área es igual a base por altura, aquí ya tenemos la base, la base son 10 centímetros, de base, y de altura, para determinar la altura, te vas a ir aquí, y aquí la pones, o te vas a la otra esquina, mira, es lo mismo, mide exactamente lo mismo, de preferencia vete a una esquina, y ya de ahí, ya tienes aquí la altura, entonces, vamos a sustituir los valores, el valor de la base son 10, y el valor de la altura son 7, entonces, vas a multiplicar 10 por 7, y 10 por 7 te dan 70, entonces, 70 es el área para este rombo, son 70 centímetros cuadrados, entonces, recuerda que tú vas a trabajar con los datos que te den, a veces el maestro te va a dar la base y la altura, o tal vez te vaya a dar las diagonales, a la cual te da el valor de la diagonal mayor, y te da el valor de la diagonal menor, entonces, depende del dato que él te dé, es con lo que tú vas a empezar a trabajar, ¿verdad? si te hubiera dado eso, hubieras estado así, entonces, depende del dato que él te dé, es con lo que vas a empezar tú a hacer tu tarea, tu trabajo, ahí en clases, recuerda que no te vas a estar atendido de que, ay, es que siempre me da el mismo y ahora me lo cambió, bueno, pues es que tienes que aprender diferentes formas para determinar las áreas o los perímetros, bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido este ejercicio, recuerda de suscribirte a nuestro canal y que nos apoyes con la suscripción para que más niños vean el material que estamos subiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!